Muy bien, y antes del día de las elecciones, les contamos que en Antioquia había 68 candidatos con esquema de protección y que aún así seguían recibiendo amenazas constantes. Pues bien, uno de los amenazados es el alcalde de Toledo, que ahora asegura no poder posesionarse debido al riesgo que corre su vida. Vamos a hacer un recorrido por nuestras regiones con esta y otras informaciones. Estamos en Barranquilla con Neife Castro, pero también en Cartagena con Angie Góez y precisamente Sara Gudelo nos acompaña desde Antioquia. Sara, entonces, ¿qué hará el mandatario? Buenas tardes. Hola, compañeras, televidentes, buenas tardes. Pues mire, lo que él le está pidiendo al gobierno nacional es que le aumenten su esquema de seguridad. En este momento tiene uno, pero dice que no es suficiente. También denuncia que en el 2022 ya fue víctima de un atentado y que hasta el momento no ha habido ninguna investigación al respecto. Pero también asegura que permanecerá en el territorio y que no tiene miedo. El alcalde electo del municipio de Toledo, en el norte de Antioquia, denuncia que el 30 de octubre del 2022 recibió tres disparos con arma de fuego en medio de un atentado y que desde ese día las amenazas no han parado a pesar de tener esquema de seguridad. Un día antes y el día de las elecciones estuvieron haciéndome cacería en Toledo para hacerme otro atentado de muerte. Y que al no poderlo hacer, en la semana siguiente a las elecciones, desesperados en Toledo, buscándome nuevamente la forma de asesinarme y haciéndome seguimientos en Medellín. Dice además que quienes lo intimidan no quieren que él sea el mandatario del municipio. La consigna de estos bandidos que hoy me quieren hacer daño, de aquellas personas que ya han pagado para que me asesinen, es que Johnny Marín no se puede posesionar el primero de enero del 2024. Las autoridades aseguran que la protección del nuevo alcalde está garantizada. Y lo que vamos a propiciar es un escenario de garantías de seguridad para que él no solamente se pueda posicionar, sino que también pueda llevar a cabo su gobierno. Según datos de la UNP, 79 mandatarios de diferentes municipios de Antioquia hicieron la petición a la entidad para recibir sistema de protección.